Aquí les voy a enseñar un de mi colección de Tonka Aquí uno de G.I. Joe Cargando un camión de Tonka de plomo Les voy a enseñar, deja ver, es como 20 Les voy a enseñar 5 Aquí tengo otro de Tonka este se supone que cargue caballos pero no hay ninguno y por lo que veo mejor en el futuro se encuentro con una pieza de caballo lo pongo y se abre por aquí y se abre por aquí este es el bueno este es el de hierro el primero que enseñe es tonka pero no es de hierro creo que de plástico estos son de los primeros que hicieron aquí les enseño uno de gasolina otro tonka hecho en hong kong es más chiquito de los de hierro eso es lo mejor aquí les traigo otro más de caballo pero de diferente color aquel era azul y la parte delante era diferente todo de metal por aquí entra por aquí también el logo de tonka de los caballos pueden ver ahí tremenda pieza de metal de los primeros tonkas que se hicieron aquí tengo otro tonka de hierro de los viejos cargando un camión de química arriba como pueden ver este es el último que les voy a enseñar te voy y otro día les ingresé a todos ¡Suscríbete al canal!